¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva edición de Tapas Tolls. En este caso, nos vamos a centrar en Mujeres en la Gastronomía. Es un título perfecto para describir algo que es muy importante, que es el sector femenino, la misión de la mujer y la gastronomía. Y hay muchísimo que contar. Todo esto, además, de la mano de la Dirección General de Igualdad de la Comunidad de Madrid. Tenemos que tener mucha confianza en nosotras mismas a la hora de tener puestos responsables, saber lo que vales y eso también transmitírselo a tus compañeras y la solidaridad. Si una mujer, a lo mejor, entendiendo lo que vive y lo que sufre otra mujer, pueda ser más empática. A la hora, por ejemplo, de tener un hijo, el hecho de que el hombre tenga acceso a las mismas vacaciones que la mujer ha cambiado mucho. Porque, claro, antes muchas veces no se contrataban a mujeres porque se podían quedar embarazadas. Esto es súper triste, pero pasaba. La educación desde edades tempranas, respaldando la igualdad, valorando el respeto, es un pilar fundamental para que podamos tirar de todo esto, para todas estas exigencias. Si tenemos que ser nosotras las que abramos camino para que otras generaciones sí que puedan tener esos referentes que nosotras no hemos podido ver, yo me sacrificaré por ello y no me importa porque tiene un fin. Y a la hora de hacer algo que sabes que tiene un fin y que puedes aportar algo, creo que también vale la pena sacrificarse.